Música Oh 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 ¡Oh! 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 Hay días que no como nada. Entonces intento ponerme contento. Me tumbo sobre la cama y me pongo a sonreír. Sonrío durante 20 minutos seguidos, pero después la sonrisa se transforma en bostezo. Eso es muy desagradable. Y entonces tiene una biografía tan dura, pero sus historias son divertidísimas. Es que te partas, ¿no? Lees aquello y dices, ¿esto qué es? Y esa cosa es lo que más llamaba la atención, ¿no? Cómo alguien que está pasándolo tan mal puede contar historias tan divertidas, ¿no? Colores básicos, formas simples y situaciones cotidianas y sencillas. Esconde en un universo repleto de días lluviosos, esperas, sonrisas, paseos, sueños y corazones rotos. Las experiencias son proporcionalmente profundas en relación a la marca que dejan. Y lo liviano no deja marca, ¿no? Tengo muchas ganas que la gente pueda venir a ver tejido abierto, tejido abierto, como si de una sinfonía se tratara, ¿no? En el sentido de que yo creo que es una misma tesitura, pero hay momentos en los cuales uno tiene que escuchar lo que está pasando ahí. No como cuando va a ver a Arsul Miller, que recibe una imagen y luego saca una conclusión. Aquí es al revés. Hay que escuchar lo que pasa ahí y luego a uno le pueden pasar cosas, ¿no? Pero ahora mismo en España está sucediendo que todo se mueve por redes. Es la red gallega, la red de Castilla, que hay un par de redes, la del Sur, toda España entera. Entonces es muy difícil acceder a esas redes. O sea, es decir, acceder, puedes acceder, lo que pasa es que luego no te cogen, que es lo mismo. O sea, quiero decir que es como que cada vez estamos cada vez más cerrados, cosa absurda, porque lo ideal sería que todo se mostrase y que todo fluyera y que hubiera un intercambio entre todos, ¿sabes? Cosa que no sucede. Cosa que no sucede. Cosa que no sucede. ¡Suscríbete al canal! Gracias. La luz que va apagándose sin más y eso es lo que se lleva anunciando el final. A mí me hubiera encantado haber escrito, por ejemplo, Blis, Blis, Blis de los Smiths y si puedo elegir muchas que me hubiera encantado no escribir, pues todas las que se oyen en la radio casi. Había escrito la de Isia D'Arnes de Will Oldham y detestaría la de Carlos Baute con Marta Sánchez. 4'40. 4'40. Le advierto que no todo está en mis manos. Urtain representa a España. España es Franco y usted es el médico personal de Franco. ¿Me va a decir que no está en sus manos? Yo lo que nos une, yo lo he dicho muchas veces, lo que nos une es el amor y el humor. Así, básicamente, así a secas. Y la admiración. Nos admiramos mucho entre nosotros, nos amamos mucho, nos queremos y tenemos un sentido de humor muy similar. Y yo creo que eso es la base de casi toda la vida y para mantener un grupo de teatro igual. Ya es hora de que se reconozca el morrosco por lo que es. Yo nunca he conocido a nadie tan valeroso en el ring ni tan generoso en la vida. Yo nunca he conocido a nadie tan valeroso en la vida.